Este es el comunicado que publicaron los papás de los muchachos de Ayotzinapa, está en la página de Tlalchinolan.org, después de que ayer reapareció el delincuente Ángel Aguirre Rivero en su primer acto de precampaña, porque ya ven que va a ser diputado, y va a ser diputado. Los padres y madres de familia de los 43, el día de hoy protestamos contra el inicio de precampaña de Ángel Aguirre Rivero en Ayutla de los Libres Guerrero, en el Salón de Fiestas Ávila. A las 11 horas del día el exgobernador pretendía iniciar su acto de proselitismo en este lugar, sin embargo los padres y madres de los 43 irrumpieron exigiendo justicia y castigo a los responsables de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Reiteramos nuestra protesta más enérgica por la postulación de Ángel Aguirre como candidato a diputado federal por el Distrito 8 de la Costa Chica de Guerrero, dado que existe una investigación abierta en su contra por las lesiones, asesinatos y desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, hechos acaecidos el 26 de septiembre del 2014 en Iguala, cuando éste era gobernador del Estado. Las indagatorias de la PGR y los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes establecen una línea que indica que en la desaparición de los 43 participaron varias autoridades municipales y estatales. El entonces gobernador no fue ajeno a lo que ocurría, es decir, tuvo conocimiento pleno de cómo los municipios de Tepecuacuilco, Huitzuco, Taxco, Cocula e Iguala participaban en el gran operativo de agresión, además de irregularidades de su entonces procurador de justicia, las que tampoco desconocía. ¿Cuáles habrán sido los motivos del exgobernador para omitir realizar acciones que impidieran la desaparición de los estudiantes? Esa y otras preguntas deberá contestar ante los órganos de investigación del caso. Sin embargo, lejos de ello, los partidos políticos y otras autoridades han decidido registrar al exgobernador como precandidato a diputado, lo que constituye una ofensa para la memoria de los estudiantes, para la lucha de los padres de los 43 y para todo México, dolido y herido por este deleznable hecho. La decadencia de la clase política raya en el cinismo. Personajes como Ángel Aguirre y los partidos que lo postulan envilecen la política y socaven la democracia en nuestro Estado. Personas como él, inmiscuidas en graves violaciones a los derechos humanos, deben enfrentar la justicia y no andar libremente haciendo campaña para ocupar un nuevo cargo público. ¿Cuál será su desempeño en su nuevo cargo si lleva sobre sus espaldas asesinatos y desapariciones de estudiantes inocentes? Por lo anterior, expresamos nuestra firme decisión de seguir impugnando y protestando en los actos de campaña que esta persona realice hasta que su precandidatura le sea revocada y en su lugar nombren a una mujer u hombre honesto y limpio de crímenes. Fraternalmente, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Comité de padres y madres de familia de los 43. Increíble, yo de verdad estoy... bueno, si se tratara de... dicho de manera correcta, si se tratara de otro país, diría increíble. No, más bien es creíble que pasen en México estas cosas. Un criminal como Ángel Aguirre va a ser diputado en México. ¡Qué vergüenza!